Hola a todos, soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Amigos y amigas, ya lo dije, Boston Celtics no iba ni quería marcharse eliminado de la final de la conferencia este y de los playoffs con un 4-1. ¿Por qué? Porque ese legendario y mítico orgullo verde que tienen los jugadores y la organización ahí dentro, ahí que corre por su sangre, les impedía al 100%, al 200%, caer eliminado con ese 4-1. Un resultado demoledor, triste, amargo, duro y después de haber hecho una gran campaña no podían darle a los fans ese marcador tan y tan contundente. Y bueno, en teoría, al inicio del partido, yo esperaba unos Boston Celtics ya bien metidos ahí en el encuentro, bien intensos, bien potentes, pero nada de nada, ¿no? Ya en los primeros minutos sonaban las alarmas de que estaba jugando Boston Celtics, Miami, se los estaba comiendo a nivel de actitud, a nivel de intensidad. Estaban ahí Miami concentrados en plan, vamos a terminar ya la tarea, así tendremos algún día extra de descanso, que en caso de tenernos que vernos las caras contra los Lakers, lo vamos a disfrutar bastante, ¿no? Ese descanso extra, porque ya sabéis que a nivel mental y a nivel físico, los jugadores ya empiezan a estar muy, pero que muy tocados. Pues eso, en el primer cuarto festival de Duncan Robinson, 12 puntos destrozando la defensa de los Boston Celtics. Y todos estábamos en plan, madre mía, Boston, por favor, reaccionad, que no me he quedado aquí a las 2 y media despierto para ver este festival, para ver esta tremenda paliza, pero Boston Celtics, madre mía, sí reaccionó y fue completamente clave esa segunda parte. Parcial de 70-50, consiguiendo una gran remontada, aumentando la intensidad defensiva y aprovechándose de un Jason Tatum, que estaba ahí en un momento glorioso, en el tercer cuarto, 17 puntos anotados, de los 31 totales, ahí rozando triple doble con 10 entrebotes y 6 asistencias, ojo con Tatum, que nos sigue ilusionando muchísimo. Su quinto partido en esta edición de playoff con al menos 30 puntos, es la máxima cantidad de un jugador de los Boston Celtics en una misma edición de playoff desde Kevin McHale en el 88. Más cosas claves para entender la victoria de Boston, el tercer cuarto parcial de 20 a 3. Se aprovecharon también del desastre, del horror de Miami Heat lanzando triples. En la segunda parte lanzaron 18 y únicamente anotaron 3, y atención, porque a lo largo de todo el partido terminaron con un pésimo y horroroso y horrible y triste y lamentable 7 de 36. Obviamente, lógicamente, Miami Heat en este encuentro consiguió su prior porcentaje de toda la historia en un partido de los playoff. Oye, lo vas a tener difícil, Miami, si sigues lanzando de esta manera. Y también, si no, puedes reencontrarte con esa buena versión de Jay Crowder. Ya sabéis que en eliminatorias anteriores, Jay Crowder era un poco el factor X, no había dado 2, 3, 4 pasos hacia adelante. Y Miami estaba sonriendo, pero en esta eliminatoria, en esta eliminatoria tan importante, únicamente un pésimo 24% de acierto. Destacar también a Jailen Brown, 28 puntos. ¿Es la pareja Taytumi Brown la mejor pareja jovencita de la NBA? Claro, porque Luka... bueno, Luka Porzingis. Algunos podrían decir Luka Porzingis, pero Taytumi Brown, qué pintaza tiene, eh. Brown, 28 puntos. Destacar a Daniel Taze con 15. O a otro interior, a Enes Kanter, que jugó menos, pero 8 puntos. Hablando de interiores, Bama de Bayo no tuvo su mejor partido. Él lo reconoció, él lo admitió. Y dice que se echa la culpa de esta victoria a sus espaldas. Pero Jimmy Baller salió a defenderlo en plan, no, Bam, no es tu culpa, es la culpa de todos nosotros que no jugamos este partido al nivel que la gente esperaba. Tenemos que reaccionar y tenemos que apretar más y más. Amigos míos, apuntadlo bien, porque este domingo, mañana a la una y media hora española, tenemos el sexto partido. ¿Qué va a pasar? Boston pondrá el 3-3 y tendremos el séptimo partido. Ojalá, por favor, ojalá. Dioses, dioses de la NBA, por favor. Quiero un séptimo partido, que puede ser una cosa tremenda, pero lamentándolo mucho, creo que la cosa se va a terminar en seis partidos y creo que este domingo veremos a Miami Heat volviendo a la gran final de la NBA desde el 2014, ¿no? Que perdieron contra los San Antonio Spurs. Dejadme un comentario por aquí, pero yo veo ya el 4-2. Y lo que también veo, amigos míos, de una cosa maravillosa, hoy a las 3, otra vez a las 3, madre mía, tenemos el quinto partido de la final de la conferencia oeste entre Lakers y los Denver Nuggets. ¿Qué pasa con Davis? Nos tiene ahí preocupados, ¿no? Ya sabéis que en ese último encuentro, sí, siguió jugando, pero con dolores, eh, dolores importantes en el tobillo. Tuvo una lesión que parecía grave, pero Davis siguió jugando, siguió jugando y dijo al final que, oye, voy a estar bien. Pues tenemos nueva información. Los Lakers listan, ponen a Anthony Davis como cuestionable para este encuentro. Todavía no es oficial que vaya a jugar. Pero Fran Vogel nos tranquilizó un poquito diciendo que él sí que espera que Anthony Davis esté presente y activo ya desde el primer minuto en este encuentro que les puede hacer llevar a la final de la NBA por primera vez desde el 2010. Y la verdad es que la baja de Davis sería un palo tremendo porque he estado mirando y actualmente de los jugadores que quedan activos en los playoff, Anthony Davis es el líder anotador. Lidera esta categoría con 28,9 puntos por encuentro. Y lo digo rápido, eh. Sin Anthony Davis estos Lakers habrían caído ya tal vez desde hace, desde hace tiempo. Hablando de lesiones, amigos míos, Clay Thompson volvió a Clay Thompson a entrenar después de 470 días, eh. No realizaba un entrenamiento completo con el equipo desde 400, bueno, desde más de un año, ¿no? Desde esa lesión que sufrió en los ligamentos en las últimas finales del 2019 contra los Toronto Raptors. Steve Kerr habló diciendo lo siguiente, ha hecho un buen primer paso. No esperaba que viniera ahí con buena forma, ¿no? Ha estado ahí mucho tiempo fuera, que si no sé qué, no sé cuántos. Pero dijo, se movió bien y eso, bueno, está bien, ¿no? Vamos poquito a poquito, vamos poquito a poquito para recuperar esa gran versión de Clay Thompson. Y recordemos que el padre de Clay dijo hace poco que su hijo está tirando mejor que nunca. Dice, es una cosa difícil de imaginar, pero lo digo en serio. Está con su mejor versión a nivel de muñeca. No sé si lo dice porque es el padre y quiere lo mejor para su hijo, pero como sea verdad, que vamos a ver. Clay Thompson actualmente tiene el récord de más triples en un partido de la NBA con 14, que lo hizo contra Chicago Bulls, que veremos un partido de 20 triples. Yo no lo descarto, sé que es una locura. Claro, 20 triples. Son 60 puntos únicamente con triples. ¡Uh! Algún año lo podemos ver, ¿eh? Si Clay ya ha notado 14. Visto lo visto con esa tendencia de triples, ¿por qué no? ¿Por qué no ver un partido de 20 triples? Información vía Nick Friedle. Y seguimos con esta cosilla también muy importante de cara a la próxima temporada. La NBA envió a los 30 equipos de la Liga un manual de 32 páginas con el protocolo de limpieza y de desinfección para los pabellones. Ya sabéis que la NBA intentará alargar un poco más el comienzo de la próxima temporada. Se espera que como mínimo sea en el 2021, enero del 2021, para poder aprovechar ya la entrada de los fans y poder tener más dinerito que esa fuente de ingreso, pues le viene fenomenal a la Liga. Tom Thibodeau, nuevo entrenador de los New York Knicks, sigue criando high. Primero lo hizo con R.J. Barrett y ahora es el turno del otro jovencito que también es muy, pero que muy ilusionante, que Mitchell Robinson dijo que, bueno, destacó su atleticismo, que es completamente tremendo, alabó al jugador, también alabó su poderío, ¿no?, para atacar el aro, y que tiene muchas ganas de seguir desarrollando a este jugador que es un muro interior y que tiene una envergadura tremenda y que también nos crea hype el mismo jugador, porque en Twitter, en sus redes sociales, sube vídeos ahí manejando el balón como si fuera Kyrie Irving, como si fuera Kevin Durant, un jugador de 2 metros 13, yo que sé cuánto mide, moviéndose muy, pero que muy bien, pero claro, siempre estamos con lo mismo. Esto en partidos ahí de pachangueo está muy bien, luego en la NBA, pues, tal vez la cosa cambia un poquito más, y en algunos vídeos que se vieron, sí, lo hacía muy bien, pero tampoco es que ganase ahí gran espacio, era un poco más la maniobra y hacerlo bonito que, ¿qué otra cosa? Tom Tibodó, lo dejo muy claro, no queremos ponerle techo a Mitchell Robinson, es una pieza muy importante para nosotros, información vía a Jan Begley. Y antes de seguir, vamos con una pregunta muy rápida, me he encontrado con esta foto de Grant Goldberg, de Kawhi Leonard con la camiseta de los Seattle Supersonics, ya sabéis que Seattle quiere volver, tal vez, seguramente, en menos de 5 años tendremos una expansión en la NBA, que volverá a una franquicia a Seattle, tendremos una expansión en Las Vegas, en México, no lo sé. Pero lo que sí sé es una cosa que comenté ayer, ¿recordáis, no? Lo que comenté de Matt Barnes, dijo todo lo de Clippers, lo tenéis que quemar, y que vuelva a Los Ángeles Clippers, pero con otro nombre, no con otros colores, con otro nombre, con otro, con todo, todo diferente. Y claro, pues, la gente ha ido relacionando y dicen, oye Clippers, pues, ¿por qué no os vais a Seattle, no? Y vuelven los 7 el Supersonics con Kawhi Leonard, ¿os gustaría ver eso? No, es un poco una idea y un poco, un poco pum, pero lo he visto y lo quería compartir. Y siguiendo con Matt Barnes, ya sabéis que tiene un podcast que se llama All The Smoke, e invitaron a Allen Iverson, muchísima atención con las declaraciones de esta gran leyenda de Filadelfia y de la NBA. Me encantaría que Gianni se fuera a Golden State Warriors, lo dijo en plan contundente, y lo repetió una vez, dos veces, tres veces, y las veces que hiciera falta, quiero ver a Antero Kumpo, a Los Warriors. Dijo que eso sería una tremenda locura, pero Kevin Garnett no opina lo mismo. Kevin Garnett cree que se va a quedar, que no lo puede visualizar fuera de Milwaukee, al menos durante los próximos tres años, porque dice que es un jugador que se siente cómodo, él cree que está cómodo en un mercado pequeño, que no tiene la responsabilidad ahí tan grande, y que nada, también es un poco ahí cabezón, que quiere seguir en Milwaukee, que juegue tres años más y se ve que las cosas no funcionan, pues oye, toma otro camino. Y ya que hemos sacado el tema de Warriors, vamos a seguir con una noticia importante en relación a ese pick número dos que tiene Golden State. Un ejecutivo de la conferencia oeste que se mantiene en el anonimato dijo que se sorprendería mucho, que quedaría en shock si eligen a la Melo Ball en esa segunda posición. Dice, no tendría sentido, no lo tendría. No, yo opino lo mismo, la verdad, ya tienes a Curry, tienes a Klay Thompson. Si quieres elegir a alguien, pues ve a por Wiseman, por ejemplo, pero seguramente los Warriors traspasarán ese pick. Y si ven que con ese pick únicamente no pueden sacar lo que ellos quieren, pues lo juntarán con Andre Wiggins y Wiggins. Con el pick número dos puedes conseguir prácticamente lo que tú quieras, a excepción de las grandes, grandes estrellas. Información de Connor Letourneau. Y seguiremos con dos noticias rápidas de interiores. La primera en relación al futuro de Montreal Scarwell. Su valor habría bajado de una manera importante. The Athletic informó que, bueno, hasta hace poco su valor sería de unos 20 millones por temporada, que tal vez algún equipo le podía pagar incluso más en un añito, pero ahora, de 20 millones, pasaría a 8 o 12 por campaña. Hombre, en estos play-offs, pues lamentablemente, para él no ha mostrado su mejor versión. Y luego el general manager de los Cleveland Cavaliers habló de la renovación de Tristan Thompson. Está interesado en renovarlo. Porque, oye, es un jugador que ha sido campeón, que lo ha dado todo, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando esa renovación tenga sentido. En plan, que no me vaya a pedir ahí un súper contratazo. Pero también añadió que Tristan Thompson se ha ganado el derecho de explorar la agencia libre y de hacer lo que él crea que sea mejor para él, ¿no? A nivel individual. Y para cerrar el tema de Cleveland Cavaliers, ¿qué van a hacer en el draft con esa quinta elección? Pues van a elegir al jugador con más talento. Si es un base, pues será un base. Aunque ya tengamos 2, 3, da igual, no pasa nada. Vamos a priorizar el talento. Información vía Chris Fedor. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Tenga el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Alberto, para Fernando y Marina. Y también para Argentina, Costa Rica, Paraguay, Colombia y Chile. Un abrazo y nos vemos muy pronto.